Una reunión con el nuevo titular de la institución y poder así determinar cuál será el plan de trabajo sobre el transporte urbano. Veamos. Somos empresas formales. Somos empresas formales. Somos empresas formales. Con estas arengas, representantes y dirigentes de 66 empresas de transporte formal intentaron hacerse escuchar en los exteriores de las oficinas de la Autoridad del Transporte Urbano, en la cuadra 5 de José Galvez, en Miraflores. Héctor Vargas, presidente de este gremio de transportistas, sostuvo que no han sido convocados por el nuevo presidente de la ATU, José Aguilar Reategui, para participar de la reforma de transporte. Él denuncia que los diálogos se han sostenido con los representantes de los corredores. Consideramos que nosotros, que representamos casi el 70 u 80 por ciento de viajes de la ciudad de Lima, somos parte del problema y de la solución. Para ello hemos venido trabajando con la autoridad que ha salido desde hace aproximadamente dos años y medio. Y que esas políticas de trabajo deberían de continuar, quizás con algunos cambios, probablemente sea así, pero debieran considerarnos a nosotros. En vista que no hemos sido convocados, es que hoy estamos presentes acá. Ellos desean participar de las reuniones con Aguilar Reategui, para conocer cuál será el resultado final del Reglamento para la Mejora del Transporte, ley emitida por el Congreso, que faculta a la ATU a extender las autorizaciones de las empresas formales por cinco años más. De la misma manera, en el reglamento debiera salir el nuevo plan regulador de rutas. ¿Qué significa? ¿Cómo van a quedar las rutas que hoy día estamos trabajando? Si van a ser modificadas, recortadas, desaparecidas, no sabemos. José Aguilar Reategui, presidente de la ATU, respondió. Recordemos que el año pasado el Congreso aprobó una ley que permite justamente que la ATU extienda por cinco años más algunas autorizaciones. Esta ley tiene un reglamento. Ese reglamento ya fue publicado para comentarios. Estamos ahora en la etapa final. Se han hecho diversas mesas de trabajo. Y justo el equipo está a ser reunidos hoy y esperamos que en las siguientes semanas ese reglamento siga su trámite. Tanto Aguilar Reategui como Vargas Egas mencionaron estar en contra de los taxis colectivos. Estamos completamente en contra de la informalidad. En Lima y Callao no se puede formalizar el taxis colectivo porque eso afectaría el sistema de transporte integrado. Nosotros estamos de acuerdo con que se cumpla la ley. Hoy día los colectivos, los taxis colectivos son informales. También hay vehículos grandes que son informales. Queremos que eso se acabe. Nadie puede trabajar con un desorden. Nosotros no podemos brindar un buen servicio cuando cualquier vehículo, sea el formal o el informal, generan los trancones, generan el desorden, generan la guerra del centavo. Según Héctor Vargas, en la capital hay más de 30 mil unidades de transporte público formal que podrían quedar afectadas por las decisiones de la ATU.